Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, una web patrocinada por MAFRE Gestión Patrimonial. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 2 de diciembre. Empezamos a grabar a las 8.34. Y a estas horas, pues como no podía ser de otra manera, tenemos una apertura prevista en Europa con fuertes bajadas. 0,98 baja el DAX o 1,44% baja el IBEX. No podía ser de otra manera tras el batacazo inesperado de ayer en Wall Street, cuando todo parecía indicar, pues a una sesión de rebote, el rebote era muy potente, el SP500 llegaba a subir casi un 2%, el Russell un 2,5%, aparecía un papelón apoteósico que se lo llevó todo por delante, se perdió la ganancia que se llevaba y aún se terminó con una pérdida bastante notable. Así que las bolsas europeas pues están ajustando a esa gran caída y gracias que los futuros americanos en el globe se están subiendo y eso modera un poco el grado de la caída. Pero claro, cualquiera se fía ya de las subidas de esta gente después de lo visto ayer, ¿no? Con esos rebotes tan grandes, bueno, la tendencia a corto ya es claramente bajista y ahora el primer problema es que ayer se pasó como si no estuviera el importante soporte que había en 4.550. No se paró, no se paró y se fue a buscar la media de 100 en una notable muestra de gran debilidad. Se rompió esa figura de semáforo que estábamos viendo por debajo y la reacción pues fue muy violenta. Así que ojo aquí a 4.486. No ha perdido nunca la media de 100 desde que salió al alza después del crash. Eso es ya lo último que le queda. Al final el sistema sencillo protegió bastante bien, dando la señal de salida por aquí y no complicándose la vida. El indicador mundo HESFAN sigue neutral pero empieza a estar en la parte baja del saldo neutral. Es decir, no se puede descartar que en dos o tres días pudiera entrar el saldo vendedor, lo cual es bastante poco habitual. De momento sigue estando neutral pero ya en la parte baja del saldo neutral. En los mercados oscuros, no hay quien lo entienda, sigue dando divergencias alcistas constantes porque no hay volumen vendedor. Es muy sorprendente pero con estos batacazos que se está dando, yo es la primera vez que lo veo esto en mucho tiempo, no hay volumen vendedor, al contrario. Hay más bien un volumen comprador moderado. El MOC en cambio sí que está marcando ventas prácticamente todos los días, ventas bastante fuertes. Un mercado diabólico, muy complicado. Al final lo del SP500 y el Nasdaq es muy bonito pero aquí lo que hay que ver es el mercado amplio. Y el mercado amplio se ve con el Value Line Geometric, ya lo hemos comentado muchas veces y miren cómo está el mercado de verdad. El mercado de verdad está que ayer tocó mínimos desde marzo del 2021. Aquí el que tuvo suerte y pilló algo entre enero y marzo pues eso les ha encontrado pero el resto del año ha sido absolutamente imposible rascar nada, un lateral terrible y ahora mismo pues intentando perder el suelo del lateral. Esta es la realidad del mercado amplio. Esta es la realidad del mercado, no la realidad muy sesgada que muestra el SP500 y el Nasdaq al final es lo que más estamos mirando. En divisas está todo bastante tranquilo, en bonos bastante tranquilo pero hay que destacar la fortísima subida que tuvo ayer el bono americano a 30 años. Está llegando al techo del lateral en el que está metido pues desde el mes de julio. Ojo si rompe hacia arriba mientras los bancos de inversión llevan mil años diciéndonos que hay que abrir cortos aquí, pues los cortos se los están comiendo con bacalao porque esto no solo no baja sino que insisto en que está amenazando con esa zona de resistencias que hay ahí. Más que subir el bono de 30 años lo que más llama la atención es el aplanamiento de la curva de tipos. Eso es lo que verdaderamente a mí me llama la atención, el aplanamiento de la curva de tipos. Y eso es un mensaje muy claro de que a la Reserva Federal de que los bonos se carcajean de lo que diga Powell y que por cierto tiene credibilidad cero y desde el otro día cero absoluto. Pues lo que dicen los bonos es que usted diga que va a subir los tipos de interés, me alegro, pero luego los volverá a bajar porque la economía se va a ir al garete. Eso es lo que están diciendo los bonos, ni más ni menos, ni menos ni más. Y no es un mensaje pues tampoco muy agradable para las bolsas. El oro, la gran esperanza blanca, que si ni con estas sube ya cuando va a subir el oro. Se suponía que era un refugio contra la inflación, más alta que está la inflación no puede estar y se suponía que era un valor refugio contra todo y más nervios pues no puede haber. Y sin embargo no levanta cabeza, mejor estar fuera. El petróleo más 1,49 con una volatilidad extrema en los últimos días. La caída de ayer, le están echando la culpa en las crónicas al virus. Y tienen razón, pero yo no creo que toda la razón. Aquí más cosas, el mercado está débil por muchas otras cosas, por la inflación tan alta, por la incompetencia de la Reserva Federal que ya da miedo escucharle. Hay que hacer lo contrario de lo que digan siempre. Te está juntando todo por los excesos cometidos, la sobrecompra que se llegó a tener. Todo está metido ahí en el saco, pero es evidente que el virus también está haciendo daño. Y lo hizo cuando miramos que sectores como aerolíneas, cruceros, hoteles, pequeñas compañías, que son los que siempre reaccionan más en cuanto hay noticias del virus, ya sean buenas o malas, su reacción ayer fue muy extrema, con lo cual queda claro que sí que afectó el tema del virus. Además, hubo un golpe psicológico cuando apareció la noticia de que aparecía el primer caso del virus en Estados Unidos. A partir de ahí, las cosas empeoraron claramente. Recuerdo que los soportes en las medias de 100 son la clave. Si se volviera a situar por encima de la media de 50, en 4550, pues sería un buen asunto. Pero ya veo a muchos analistas de prestigio decir que cualquier subida ya del SP500 a la zona 4600 es una zona de venta. Ojo ya con esto, la gente ya no se fía de nada y o se cambia la dinámica o ahora ya no hay crédito. Ya no hay eso de que vamos a comprar fácilmente en las caídas, ya nadie ve fácil nada. Y hay mucha venta, evidentemente, de fondos que no quieren que se volatilice todas sus ganancias del año en un año desesperante. Y pues hay muchos que están vendiendo. Cuidado con Apple, que ayer también influyó, hoy sigue influyendo. Hay una noticia de Bloomberg por ahí que dice que según sus fuentes, Apple podría haber informado a sus proveedores de que la demanda de los iPhones está ralentizando. Y esto no es una buena cosa. Cuidado con eso. Tampoco ayudó el libro Beige, la publicación del libro Beige de la Reserva Federal, que hablaba de subidas de precios generalizadas. Y esto, pues en fin, que les voy a contar. El VIX cerró en 31,08. Muy alta volatilidad, muy alta volatilidad. Ya por encima de 20 es mucha volatilidad. Sorprendentes declaraciones de Kolanovic, de JP Morgan, han tenido mucha repercusión diciendo que en su opinión el virus podría ser positivo, porque él cree que va a ser menos fuerte y que podría ser el fin de la pandemia. Ya saben que la postura de Kolanovic y de JP Morgan en general es la más alcista entre todos los bancos de inversión. No debemos olvidar que por mucho numerito que haya con la variante Omicron, el problema del virus si la variante Omicron ya es muy grave en Europa. Y por ejemplo, esta mañana se hablaba de que en Austria están teniendo que tener la terrible tarea en las UCIs de seleccionar qué pacientes tienen más posibilidades de supervivencia del desastre hospitalario que tiene ahora mismo Austria. Es decir, el virus ya está dando muchos problemas en Europa, eso está ahí, con variante Omicron o sin ella. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Va a seguir afectando a Europa y mucho. Pintoresca el último numerito de Erdogan, igual lo ponen de presidente de la FED, porque es de los que, bueno, en fin, ha hecho, bueno, ha cesado su ministro de Finanza. Es un auténtico pitorreo este señor y la política económica que lleva. Y una nota técnica que se me había olvidado y es muy importante, y es que ayer el índice Dow Jones, por primera vez desde julio del 2020, tocó la media de 200, ojo con eso, ojo con eso. O se para ahí o aquí puede ya llover fuego. Muy importante vigilar a partir de ahora. Por lo tanto, al Dow Jones, muchos otros grandes índices están también luchando con las medias de 200, como por ejemplo el Eurostox 50, que ya la ha tocado y desde ahí ha rebotado. Y el DAX, pues, está teniendo ahí un auténtico calvario con la media de 200, que si sube, que si no sube, ahora mismo está otra vez ligeramente por debajo, lleva unos cuantos días, pues, luchando. Perder este mínimo le podría condenar a un batacazo de Ordago. Muchas gracias y seguimos informando durante toda la jornada.